Y de otra parte, varias obras y proyectos por casi 9 mil millones de pesos se entregó oficialmente la gobernación de Norte de Santander a la comunidad del municipio de Silos durante una colorida programación que involucró varias danzas, muestras gastronómicas, entre otras. Este tramo de kilómetro y medio fue un gran anhelo para la comunidad del municipio de Silos, el más antiguo de Norte de Santander, y ayer se convirtió en realidad. Claro, es muy importante este proyecto porque es un proyecto de 2 mil 500 millones, la pavimentación del tramo de Silos hacia la laguna, una inversión de 2 mil 500 millones donde se mejoró el tránsito. También se entregó este lote para construir 40 viviendas para población vulnerable. Qué bueno que aquí se logre el efecto de la unión entre el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Estamos en el lote donde se va a construir 40 viviendas gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad. Y se inauguró un nuevo punto Wi-Fi en Silos, hoy cuenta con tres. Entregando oficialmente cuatro zonas Wi-Fi que se gestionaron por parte del señor alcalde y pues obviamente con recursos de la gobernación de Norte de Santander. El municipio más antiguo del Norte de Santander con una inversión importante, una de ellas el mejoramiento de la vía de acceso que conduce de la laguna al municipio de Silos, una inversión de 2 mil 500 millones de pesos que fueron aprobados por la asamblea del departamento. En total se entregaron obras y proyectos por más de 9 mil millones de pesos.